Yo solo he visto el que está en la importación, el de Alemania. Bueno, Alex, ¿por qué no te pillas una...? ¿Has pensado en pillarte una Nintendo Switch y pillarte el Fire Emblem 3 House? Porque estoy gritando, estoy gritando. No sé, y hay muchos juegos, bueno, muchos juegos. Hay juegos, bastantes juegos de Fire Emblem para Switch. Pero me falta mucho dinero. ¿Y ahora mismo tienes amigos o no? Yo pregunto. Uy, porque puedes hacer... No, además, 12 años, bueno, pero con 12 años puedes tener amigos. Joder, me cago en todo. Vale, ya sabía que me iba a pillar aquí. Me refiero... Me refiero a que no soy un aprovechado. A ver, no, a ver. Es que te puedes comprar la consola con un amigo a mitad. Es decir, por ejemplo, en la Play o en la Switch o en Microsoft. Yo hablo más, yo hablo de Play y de Nintendo Switch, que es lo que tengo, ¿vale? Y a lo mejor en Play tengo un usuario compartido con un amigo. Es decir, un amigo y yo tenemos la misma cuenta de usuario. Él tiene su cuenta principal. Yo tengo la mía principal y tenemos una en común. Y en esa que tenemos en común, metemos todos los meses, todos los meses, los dos. Él mete 10 euros y yo meto 10 euros. ¿Vale? Todos los meses. Y cuando queremos comprar un juego... No te entiendo. A ver. Yo... A ver, yo con un amigo... Yo con un amigo tengo... Tengo una cuenta de Play 4, ¿vale? Compartida. Yo tengo mi usuario principal y él tiene su usuario principal. Entre los dos, entre los dos, creamos una cuenta compartida y todos los meses metemos 10 euros. Y podemos comprar. Por ejemplo, yo tengo un amigo que se compró la Nintendo Switch a medias con su hermana. Es decir, él puso 125 euros y su hermana puso 125 euros. ¿Vale? En total 250 euros. Y se compran las cosas... No, no, no. No, mentira. La Switch no. Fue la Play 4. Se pillaron la Play 4 a mitad de precio. Porque me dejó el Until Dawn que el Until Dawn es de la hermana. Es verdad. El Until Dawn es de la hermana. No sé si te llevas muy bien con algún amigo, con algún primo. Si tuvieras hermano. Podrías comprar la Switch entre los dos. Comprar los juegos entre los dos. ¿Vale? Meter. O sea, entre los dos. ¿Vale? O jugar. Pero me dijiste que no tenías hermanos. Y que no tenías primos. ¿Vale? Y en cuestión de... ¿Vale? No sé si escucháis la policía. La ambulancia. O lo que sea eso. Joder. Siempre me pilla. Eso es la policía. Es la policía. Uy, casi. Casi me pilla. Sí se oye. Oh, amigo. Ahí va. Uy, casi. Le iba a dar. Le iba a dar a la tortuga. Venga, antes de que venga alguien. Ahora que no viene nadie. Vale, aquí. Aquí ya se me está acabando. Joder. Ahora ha sido el Goomba, tío. Joder. Y ahora la puta tortuga. Siempre es la tortuga, ¿eh? Siempre es la tortuga, amiga. Amiga Estela Eleven. Siempre es la tortuga. Siempre es la... Siempre es la maldita tortuga, ¿eh? Vale, aquí. Vale, aquí. Perfecto. Aquí puedo meterme. Aquí, ¿no? Pim, pim. Joder. Ahora no puedo romper. No puedo romper el ladrillo. Y nada. Se le ha dado la mía. Uy, no se le ha dado la mía. Que no puedo pasar. Claro, es que como soy chiquitito. Tengo que esperarme. Uy, casi. Uf. Que no vuelva el caparazón, por favor, ¿eh? ¿Habéis visto el champiñón aquí arriba? ¿Vale? Aquí hay un champiñón. He buscado y me sale el mitopía en game, pero primero no me fío de esta tienda y segundo te cobran... Sí, sí, son... Pero esos 3 euros, después te lo descuentan del precio, ¿vale? Es decir, imagínate, el juego vale 39, pues das los 3 euros de reservar y luego pagas 36. Por lo menos es lo que a mí me hacen, ¿vale? Me hacen o me hacían. Si no te fías del game, tienes... Tienes eBay, segunda mano, Mediamar, Carrefour, Corte Inglés, Hypercorp, el Zex, el FNAC... Y yo qué sé, y luego tiendas de informática... Yo no sé dónde vives, amiga, pero yo vivo, ¿vale? Yo vivo en Sevilla y hay una tienda por aquí, que me cojo el coche o el autobús y me voy a los arcos Y justamente enfrente de los arcos, en una de las entradas, salidas de los arcos Hay una tienda que vende, por ejemplo, que te vende la Play 4 Te la vendía por, ¿vale? Bueno, un momento... Te la vendía por 250 euros, porque era como de segunda mano o rebajada, ¿vale? Ah, no entré a preguntar, ¿vale? No entré a preguntar... Bueno, entré a mirar Y ahora vuelo, ahora a volar Joder, a volar, he dicho que a volar Aquí, ¿vale? Aquí, ¿vale? Y ya tenéis aseguradas el fuego, ¿vale? Yo le voy a saltar encima, porque necesito tiempo, ¿vale? Aquí, 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 joder, me cago en todo lo cagable Yo ya te he dicho muchas tiendas, ¿vale? Ya puedes hacer tú lo que quieras Yo solo es por echarte una mano, por ayudarte Estamos haciendo sentadillas, ¿eh? A ver, aquí... ¡Uf! Uno, dos, uno, dos Venga, 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 otro Otro Aquí y aquí, ¿no? No quiero pasarme Y aquí había monedas No sé si sale Joder, ¿por qué siempre me da, tío? Aquí, ¿no? Y no puedo matar a la planta que sale ahí Porque no tengo fuego Y... Arriba Tres segunditos Vale, volvemos aquí Uno, dos Hostia, tío Esa tortuga me da mucho miedo siempre Ah, ¿por qué no llega al fuego? Muy bien Alex, Estela O sea, Estela No sé Si estáis todavía en directo ¿Vale? Si estáis Si estáis Me gustaría saber Vuestro gusto En... En... En cuestión de videojuegos ¿Vale? Más o menos Estela Ya me ha comentado Un poco El tema Joder Joder, tarde Aquí 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 Jun, 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 jun Joder, ¿por qué, tío? ¿Por qué tengo tan mala...? Hostia, ahí hay un martillo, eh Por favor, no falles, Mario No, gracias Necesito Saltar No, tío Otro martillito de los Huevos No, por favor Joder Me ha dado mucho miedo, eh O sea, pues Tengo poco tiempo, ¿vale? Comparado con Antes Tengo que Ir más A saco Pero claro Es que no quiero A tomar por culo La moneda Vale Esto Son 15 Segunditos Más Me gustan los juegos Que no tengan violencia explícita A ver, sangre Te marea Vale, vale, vale Pues entonces Resident Evil No es para ti Entiendo Entiendo, eh Quizás me equivoco A mí lo que me marea A veces Yo creo Que es la cámara En primera persona Si son Giros muy rápidos No Uy, casi Alex No sé dónde está A lo mejor Ya se ha ido Eso Eso también Me pasa Y tienes Alguna edición Coleccionista De algún juego Que te haya gustado Mucho No Calamar Fuera Calamar Vale Aquí Yo tengo un amigo Que Que jugaba A Crysis Vale Que era un juego En primera persona Y el Mirror Rage Vale Pero Pero al Resident 7 Le da Le da Pero se marea Con el Resident Evil 7 Cuando Casi toda su vida Bueno Casi toda su vida Sí Le encanta La saga Smash Y la saga Metroid Vale Y Hostia El martillo Y A ver ¿Por qué? Ahí Joder Joder ¿Por qué salta? Creo que no tendría A ver ¿Qué dices? Creo que no tendría Creo que no tendría ¿Qué? ¡Hostia! Espérate Un segundo Que me quiero pasar esto ¿Vale? Quiero pasarme esto Un segundo Un segundo Un segundo A ver Un coño Que me queda Muy poco tiempo En realidad Me mojo Mira Ya sé yo Que la iba a cagar De alguna forma Creo que no tendría Que revisar Pero la mayoría De mis juegos Me los compro A mi padre Pues A ver No sé tu edad ¿Vale? Para Para que Que lo compren Tus padres ¿Vale? Pero hoy en día Que los padres Le compran El GTA A sus niños De 5 años Y cosas así ¿Vale? Vale Pues aquí 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 Ah muerto Se me escucha con eco Pues no lo sé La verdad Tengo la habitación Cerrada La ventana Está abierta Voy a abrir La ventana Voy a abrir La ventana De mientras A ver La ventana De mientras Quedas La ventana De mientras ¡Gracias! 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 Hola, 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 hola. Tendría que revisar antes de ponerme a hablar. ¡Gracias! Madre mía, como hayas escuchado eso... Por cierto, si ves que me suena mucho la nariz... Es por la alergia, ¿vale? Es por la alergia Ahora, pero ahora sí se me escucha, ¿no? Ahora sí, ahora se me tiene que escuchar Ahora no se me escucha Yo creo que sí, ¿no? Sigue con eco Pues no lo sé Sigue con eco Pues no lo sé Un segundo, ¿eh? Voy a quitar el micro Y a volver a ponerlo No voy a hacer que sea eso Hola, ¿se escucha bien? Voy a... Hola, ¿se escucha bien? Voy a... ¿Se escucha bien ahora? Voy a ponerlo por el móvil, ¿eh? Voy a meterme en Twitter del móvil Voy a escuchar si está con eco Por cierto, antes... Antes pasé Vuelvo a pasar un... Voy a pasar un vídeo, ¿de acuerdo? Por si os interesa Para que os suscribáis A mi canal De YouTube Por si os interesa Os podéis suscribir a mi canal de YouTube Twitch... Twitch Stay midiendo en Twitch Esto de aceptar las descripciones Menos mal que no me tengo que registrar Para escucharme Hay mucha gente que se llama Es verdad, tiene eco No sé por qué ¿Y ahora? Que no sé qué ha volvido a pasar para que tenga eco ¿Ahora? ¿Se escucha mejor ahora? Un segundo ¿Ahora? ¿Se escucha? ¡Ahora! ¿Ahora qué? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? No ¿Se escucha ahora? No Se fue de repente Se fue de repente Se fue de repente y sigue ¿Sigue? A ver Sigue Sigue Pues no tengo ni la menor idea No tengo ni la menor idea Voy a ver si es algo de por aquí A ver A ver Audio Está editado Audio de escritorio Perfecto Está editado Altavoces Digital Audio Spike High Definition Audio Device No quiero tocar esto A ver A ver A ver A ver Un segundo ¿Sigue? ¿Sigue? ¿Se sigue escuchando doble? Sí, sí Pues no sé Como no detenga la transmisión Y la vuelva a iniciar Si queréis esperaros Un segundito Voy a desconectar otra vez Voy a desconectar el micrófono Pero entero A ver A ver si ahora se escucha bien ¿Hola? A ver si ahora se escucha bien Yo me escucho bien ahora ¿Hola? A ver si ahora se escucha bien Yo me escucho bien ahora Lo pongo por escrito por si acaso Pero vamos Yo me puedo escuchar No Sigue Se sigue escuchando el eco Vale A ver Ajustes ¿A que se va? Que se va Que se va la switch A ver Ajustes ¿A que? Uy No, no No, no Está Está Por defecto Ah, uy Por defecto A ver El escritorio no está No está Por defecto A ver ¿Y ahora? ¿Se escucha bien ahora? A ver Mejor Peor Es que no quiero Teneros aquí un rato Perdiendo el tiempo No Se sigue escuchando ¿Por qué no va a morar? Creo que se ha quedado hasta pillado Reinicio ¿Vale? Detengo 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 la transmisión Y la vuelvo a poner A ver si se arregla Ahora vengo Ahora Amo Do Gracias.